Para mí el agua es mi pasión. Trabajar en la administración pública y tomar la iniciativa en el mundo del medio ambiente, que es en lo que yo trabajaba, en el tema de ecoturismo, en el medio ambiente, pues decidí que el tema del mundo del agua, que me apasionaba, rodearme de una serie de profesionales y tomar mi iniciativa propia. Porque veía que existía un nicho de mercado muy interesante en cuanto a que los vertidos industriales y agroalimentarios de alta carga contaminante no tenían una solución. Yo era consciente de que una empresa de estas características, partiendo de cero, prácticamente, vengo de familia humilde y no teníamos un gran capital, tuvimos que empezar poco a poco. La sociedad la creamos con 3.000 euros y comprando un laboratorio de segunda mano. Creíamos que el sector, uno de los sectores estratégicos más importantes del nivel mundial, iba a ser el agua. Entonces ahí empezó una andadura que ha durado casi 14 años, donde hemos acumulado muchísimo conocimiento y más de 40 tecnologías diferentes, algunas desarrollándonos nosotros con patente propia. La investigación, el desarrollo y la innovación, la IMAX de MAGID, de verdad, como filosofía de empresa, inculcado a todos los trabajadores y nuestros colaboradores también. Fuimos la primera empresa que empezó a colaborar con la universidad cuando la universidad no estaba dispuesta a trabajar con la empresa privada. Y a partir de ahí se empezaron a desarrollar los convenios que ya son tan famosos y conocidos a nivel nacional. Somos una empresa muy pequeña y sin embargo estamos en proyectos tanto con la Agencia IDEA, con el CEDETI, con el Ministerio de la Junta, proyectos europeos, séptimo programa Marco, programas EcoInnovation. Por un lado, estábamos a la última en tecnología, aprendíamos y nos formamos nosotros, pero también tenemos una ventaja competitiva muy importante, que éramos una empresa diferente con tecnologías más competitivas. El proyecto más ambicioso que tiene Ciclo ahora mismo es un proyecto en Ucrania, es una planta, la construcción, o sea, lo que es el diseño, la ingeniería de proceso, construcción, montaje y puesta en marcha, y una planta de biogás, de un megavatio de potencial. Con software como el que estáis viendo, se pueden hacer estos diseños y además facilita mucho después la construcción del sistema. Tenemos razones para estar contentos, llevamos ya tres años, cuatro años con nuestra cuenta de resultados en beneficio. El agua creo que es, por un lado, el negocio del siglo, pero también la solución a muchísimas problemáticas también.